Estamos de regreso en el espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox y ya hablábamos precisamente de estas reformas que ha propuesto la doctora Claudia Shemov justamente en su arribo a la presidencia de la república y esta que me parece que ha sido la que más ha llamado la atención el no permitir que familiares sucedan en los cargos a quienes están en funciones es un tema tremendo porque hemos visto lo que ha sucedido con apellidos pues que iban prevaleciendo, prevaleciendo desde los vatres, ¿a poco se le va a poner el brinco a los vatres? pero eso no es una elección popular, es lo que te va a decir a ver, ¿cómo no? ¿Valentina? en el caso de Lenia no, Lenia, Lenia ahí está de Doñita pero ya va a ser, ya va a ser el tema de los magistrados Lenia la puso Andrés sí, pero está Valentina, están los sobrinos no, es que esos vatres los Monreal los Monreal, sí, no son los hermanos, los primos que se quedaron en Zacatecas los sobrinos la hija quería la Cuauhtémoc híjole, la Cuauhtémoc la Cuauhtémoc es una delegación que como es el epicentro económico de México de los poderes ahí está el poder ejecutivo ahí está el Zócalo ahí está ahí está la la bolsa mexicana de valores ahí está Tepito la Lagunilla o sea que está todo ahí todo lo más representativo por eso la señora Sandra Cuevas se se puso bien buchifresa se tuneó y mira pero la hija no puso se peló pero déjame decirte una cosa a mí este tema de el tener que frenar que las familias directas sucedan me parece de esas normatividades que tenemos que hacer por lo inmoral que somos en las políticas es decir que no tendría que ser necesario porque pues daríamos por hecho que no sucedería que obviamente no vas a dejar a tu hijo a tu hija a tu esposo a tu esposa a tu hermana a tu hermano en un cargo que tú ocupaste que eso no se vale ¿no? lo daríamos por hecho pero qué barbaridad que tengamos que llegar al punto de tener que nombrarlo y tener que legislarlo para que no se dé porque resulta que en este país sí se dan esas prácticas ahora lo estamos haciendo visible a niveles mayores pero ¿cuántas presidencias municipales? por ejemplo aquí en Cerro de San Pedro ¿cuánto tiempo tuvimos a los noredo? uno tras otro uno tras otro y no pasaba nada ¿no? y les decía no pues la gente los votó pues ni modo ahí están pero insisto son de ese tipo de prácticas que uno pensaría que no tendríamos que regular porque no tendrían que pasar pero están pasando en nuestro México mágico y por eso ahora es tema de debate y de discusión pues sí pero a final de cuentas va a quedar y alguien le va a encontrar la salida la salida un decoveco legal ¿estás diciendo que para 2030 los divorcios van a aumentar de manera estrepitosa? pues no sé si los divorcios pero mira si ha bajado la tasa de natalidad es que eso quiere decir que estamos dejando de ser los mexicanos una potencia mundial pero es lo que decíamos que le van a encontrar la marometa legal se los impide por ser esposos pues se van a divorciar entonces ¿qué van a vivir? va a haber una figura de eres mi crunch o eres mi amigo a mi novio a mi novio amigo novia amiga porque pues eso es lo que es lo que decía Erika siempre le encuentra todo todo como el tema de las juanitas como el tema de la diversidad sexual aquí tenemos nuestro las juanitas mi querido Salomón Rosas es escrito en esta historia de las juanitas entonces creo que necesitamos buscarle ahorita el tema de venado ya lo decías del patán este de venado que cosa de sí y todavía se ofende pues sí le pregunto a los reportores una manera de tenerle respeto ¿cómo me refiere a usted como alcaldesa o alcaldé o al presidente municipal? o sea ¿cómo? Presidenta, presidenta, presidente o sea estaba bien o sea el que se puso en el escenario el que abrió la puerta a las llenas como dirían este fue él no nosotros no pero en todo caso si es de diversidad sexual tendría que ser identificado como presidenta municipal ¿no? así es porque es de diversidad sexual pero no tiene nada de malo pero si eres si es o sea si ya definiste un una una un género pues oye y si te dices que eres otro y dices pues no sé no sé si soy Gavilar o soy Paloma este entonces independiente de eso el propio CEPAC nos dice reconocemos que teníamos que haber regulado más esta figura por lo sé a ver pero fue un oportunismo de buena voluntad que se quedó así y llegaron cosas como lo que vimos y de buena voluntad lo dejaron ser pero también el CEPAC es una bola de ineptos pero también cómo se prestó a que aprovecharan esa vía ese acuerdo a ver los del CEPAC no se preocupaban voy a cobrar su lanote ya punto o sea lo demás de darle ese valor moral a la figura de consejero eso les valió iban tenían mucha mucho apetito y con una tarjeta de banuarte atorada en la garganta se les olvidó y no dijeron ni mais entonces creo que eso es la parte del México mágico porque me ve así señora Salgado es que fíjate que yo respeto mucho al CEPAC de verdad más allá de los consejeros a la fuerza laboral del consejo electoral se la han rifado de una forma impresionante esta última elección sacaron a cabo un proceso sin recursos sin dinero con las uñas y con muchísima voluntad todos los trabajadores del CEPAC por favor no mezclemos las preñadas con las paridas una cosa son la fuerza laboral que estaban con la convicción con el corazón y que trabajan todo el año la bola de gandallas consejeros en las elecciones no es cierto el CEPAC trabaja todo el bendito año a ver y por otro la bola de gandallas de consejeros que se llevaban su lanota y la base laboral la que se parte su mauser todos los días trabajando que le ponen amor que le ponen cariño que sudan la camiseta del CEPAC que le tienen amor a cada muro a cada espacio del CEPAC a esos se llevaban terrorismo laboral por parte de los consejeros y consejeras hay por lo menos un par de consejeros que han subido a la estructura laboral del CEPAC es más en esta última renovación trabajadores del CEPAC llegaron a consejeros y se les olvidó van llegando y se les olvidó bueno vamos a ver algunos que ya saben pero que se les olvidó haber sido parte de la de la fuerza laboral de la fuerza laboral pero bueno eso es parte del México Mágico y yo creo que lo que venga yo no le veo que lo vaya a sacar digo a menos la reforma de Claudia si a menos de que se vaya a pelear con el verde es que el verde es un partido es un partido familiar es una fuerza que le da pero podría significar el punto de rompimiento con el verde de Moneda con el verde el que Claudia impulsa esta iniciativa pues mira escuché y mira lo que son las cosas escuché a Ricardo Monreal muy incómodo con el tema le preguntaron de la reforma laboral de esta reducción de la jornada de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y de este tema del resto de los puntos que estaban incluidos y él pues de manera muy hábil porque al final de cuentas político de mucho tiempo dice pues lo que ella nos pida lo vamos a impulsar y lo vamos a revisar dentro del poder legislativo lo de la ley laboral Erika y Monreal era uno de los que estaban en contra de la reducción a la jornada laboral y perdón si la ley laboral a ver por si somos huevones y todavía nos van a reducir la hora laboral el nivel de productividad de las empresas en México está por abajo del estándar internacional pero a ver las horas presenciales van relacionadas directamente con el tema de la productividad a veces sí a veces no es que yo ahí tengo serias dudas México es uno de los países que más horas laborales tenemos en los centros de trabajo es decir más tiempo estamos ahí sentados en los centros laborales o parados o cual sea el caso y tenemos muy baja productividad a mí eso me deja claro que no está relacionado el que nos vean en la empresa con el resultado creo que ahí hay muchas cosas en cultura laboral que cambiar lamento mucho que de pronto los discursos gubernamentales sean los que alimentan esta situación porque entonces generan esta no, generan esta polarización de decir el que genera empleos es un explotador cuando en realidad es el que está garantizando que haya un sustento creo que este discurso es lo que abona que de pronto pues no entendamos que si gana la empresa ganamos todos y creo que también malas prácticas pues laborales son los que han generado también este resentimiento a ver que tengamos que estar peleando para que las empresas cumplan con el reparto de utilidades que tengamos que estar peleando para que las empresas paguen los aguinaldos empezando desde el gobierno que pague el aguinaldo en tiempo y forma que pague las prestaciones en tiempo y forma gobierno federal que luego le queda de ver híjole a los sistemas de salud para sus trabajadores ahora compañeros me parece ahorita estéril esta discusión porque hasta el propio Monreal ayer decía pues ese dictamen lo desecharon no pero ayer dijo que lo van a aprobar antes de navidad ah claro porque luego Claudia dijo como regalo para la presidenta no a los trabajadores regalo a la presidenta porque Claudia lo quiere a ver el martes todo el mundo regresamos 50 años estamos hablando de productividad laboral el martes regresamos 50 años atrás de hacer inhábil el día del presidente ah el del 1 de octubre el 1 de octubre chihuahua dime de cuantos que descansaron que se estaban rascando la panza y otras cosas en su casa estaban viendo la toma de protesta nadie muy poco el nivel muy poco muy poco el índice de los que estaban descansando y que alentas la mediocridad la falta de productividad rompes el ritmo laboral si 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 pero creo que hay mucho que revisar hay mucho que revisar efectivamente antes de la reducción de la jornada laboral creo que hay mucho que revisar entre ello estas prácticas laborales insisto acabar con esta polarización del que exploten los explotados no todos vamos en el mismo barco y lo hemos platicado con el tema de las utilidades pues a ver entre más productivos seamos entre mejores resultados en la empresa pues más nos va a repartir pero si la empresa se niega se resiste hace chanchullo para no repartir pues claro que los trabajadores van a estar resentidos si el trabajador no quiere chambear porque dice aquí nada más me explotan yo nada más vengo a cumplir con mis horas etcétera pues la empresa no va a producir y entonces no va a haber ganancia para todos y para mantener esos empleos ya ni siquiera el reparto de utilidades para mantener esos empleos pero nos han alimentado esta idea de ver a los empresarios como enemigos y que los empresarios vean a su puerta productiva como enemigos cuando en realidad todos vamos en el mismo barco creo que es lo primero que tendríamos que estar cambiando si tienes discursos que despiertan la furia emocional si claro de ciertos sectores de la sociedad y les construyes demonios imaginarios demonios que están como el enemigo público número uno que en este caso la empresa privada pues yo creo que no camina las cosas este país no va a aguantar con becas no va a aguantar claro o sea no va a aguantar ahora con sillas con nuevos ricos con supercontratos eso de la ley en algunos en algunos si se justifica si si mira justamente Juan Carlos Salazar le mandamos muchos saludos hasta Matehuala nos dice no se puede establecer una jornada de 40 horas general para todo tipo de actividades se tiene que hacer gradual y por sectores y en eso estoy totalmente de acuerdo eso sucede por ejemplo en Europa que luego lo tomamos como modelo y dicen los legisladores que están a favor de esto miren lo que pasa a ver en Europa hay sectores por supuesto que pueden tener menos horas y hay sectores que tienen más dependiendo de la actividad que lleven a cabo hay unos incluso que tienen unas jornadas extraordinarias porque la mayor parte del trabajo lo pueden hacer a distancia pero hay otras que no que evidentemente tienen que ser presenciales pero hay esta diferenciación si queremos tomar esta clase de ejemplos creo que tendría que ser también un aspecto a considerar que tiene que haber una diferenciación si pero Europa nos lleva 500 años señor Salgado o sea o sea no comparemos pues si queremos ser como Dinamarca es una mentada de madre o sea lo que a veces lo que a veces vemos en el México real en el México que está ya en el México que no ven los políticos y que se encambritan cuando les dices les cuestionas y tratas de contrastarlas ¿tú has visto un político que saque cita en el seguro? a las 4 y media bueno ni tú ya nos vamos oye les deben 600 millones de pesos inauguraron la Bayes a Mazunchale pero no les han pagado 600 millones 20 empresas están ahí en problemadas entre ellas empresas como Grupo Alge que bueno ahí es una historia interesante que puede ser la misma versión pero la inauguraron y no la pagaron no la pagaron o sea no han pagado deben 600 millones a las empresas 20 empresas de 20 de 10 de 40 millones este entonces todo el mundo está parado de manos la carretera se está destruyendo la parte que le tocó a Grupo Alge allá por por Batlapa y hay otros como Cima que también dejaron un desastre destruyeron el puente del Coy que ese es un gran problema pero Grupo Alge Grupo Alge de Christian Doy va a ser un una historia periodística interesante porque ahí se ha metido el secretario del Huachicol Mario Delgado este y ahí es una historia interesante y ahí está en proceso de investigación gracias Samuel ya nos vamos Emsa Valles punto com radio edición de fin de semana después de este corte continuamos Música Música Música